Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre las series que estoy viendo en Netflix, animes y cosas raras y de todo y demás. Tengo muchas ganas, así que vamos a empezar. Con Netflix algo que me ha pasado es que he encontrado series que antes seguían, cuando habían empezado y demás, así que las he vuelto a ver desde el principio o las he retomado. Como es por ejemplo el caso de Arrow, que creo que estamos ahora por la segunda temporada con Enric, es una serie que vemos cuando estamos juntos en plan por la noche y demás. Me quedé, acabé la segunda temporada, empecé la tercera, pero es que no me acordaba casi de nada. O sea, ahora lo voy viendo y a momentos me vienen como flashes de decir, ah, esto, ah, lo otro, pero no me acordaba de nada, así que al verla, está en mi lista. Otra cosa que me he viciado a hacer es en plan, cuando encuentras una peli que te gusta, te salen sugerencias, que es lo bueno de Netflix, que es el servicio este de televisión a la carta, pero es un plan muy personalizado, de que todo lo que ves son como cookies y te van diciendo sugerencias que es algo que más o menos te va a gustar, ¿no? Pues es lo peor que pueden hacer conmigo, porque es que tengo una lista de ciento y pico cosas ya por ver, pero bueno. Arrow es una de las que he vuelto a empezar, estamos ahí en ella. Que Arrow es la historia de Oliver Queen, que es un chico que naufraga con su yate, es un millonario, hijo de un millonario. Su padre muere, naufraga, está en una isla durante cinco años y luego al final consiguen rescatarlo y vuelve a la ciudad. Y se vuelve un justiciero, porque tiene una lista de gente que le ha fallado a la ciudad y tiene que, bueno, dando justicia, se los va cazando. Y bueno, estoy bastante viciada, es muy chula la serie. Luego, otra que he vuelto a ver, de pe a pa, y que la hemos visto con Enric, porque Enric no la había acabado de ver. Y el año que viene, en principio, sale nueva temporada, es Sherlock. Sherlock es, vamos, es que es una obsesión... me encanta. Me encanta él, me encanta Martin Freeman, me encanta todo el concepto de la serie, es como súper viciante. La única pega que veo, bueno, esto es como siempre, solo tiene tres capítulos cada temporada. ¿Por qué? Porque cada capítulo dura una hora y media, que es básicamente como una película. Muy adictiva, o sea, o lo amas o lo odias. No hay más, es Sherlock, es Sherlock. Entonces esta la hemos vuelto a ver toda entera, nos falta el episodio de Navidad, que ya lo hemos visto, pero yo quiero volverlo a ver para refrescar antes de la siguiente temporada. Y no os hago muchos spoilers, si la queréis ver es muy, muy recomendable, en serio, miradla. Otras dos que hemos vuelto a empezar, el otro día, pues estábamos haciendo en plan zapping, por decirlo de alguna manera, y encontramos House. Y le dije a Enric, venga va, no hay narices de ver el piloto de House, en plan, coña, porque la estética, pues no sé si era del 2002 o una cosa así, que es ahora algo que ya nos parece algo retro incluso. Pues lo pusimos y ya estamos casi acabando la primera temporada, o sea, es que es vicio. A mí House es una serie que me encanta y recuerdo verlo por las noches cuando íbamos al día, en plan, con la quinta o la sexta temporada, no sé cuántas hay. No la he acabado nunca de ver. Me pasa mucho con este tipo de series que voy salteando capítulos y hay pocas que realmente siga. Entonces House es una de ellas que me gusta mucho, en plan, después de House sé que me voy a viciar a la anatomía de Grey, pero no la tienen en Netflix, así que tendré que buscarme la vida. Pero House es súper divertido, no sé, me encanta este hombre. A veces son demasiado, las escenas de en plan operaciones, agujas y esas cosas, a veces son demasiado explícitas, que es aquello que ya estás cenando ahí con la sopa y ves al tío abierto por canal y es como, vale, no, me hacía falta esa imagen. Pero sí, House es otra que estamos empezando a volver a ver. Y la otra que también vemos, pero muy en plan random, que tampoco es que la sigamos al día, porque yo sí que la he visto casi toda, es Big Bang Theory, que soy súper, hiper, mega fan de Big Bang. Arrimado, broma. Ahora, entramos en series que yo no había visto antes de tener Netflix, que había oído hablar, pero nada, y otras que he descubierto en Netflix. La primera es New Girl. New Girl me la habían recomendado muchísimo, pero muchísimo. Y era una serie que no sabía por dónde cogerla, es como un humor de este tonto que no me cuadraba mucho. Bueno, pues un día, porque estaba aburrida y no sabía qué hacer, pues me lo puse en plan de fondo mientras escribía o algo, no me acuerdo. Y me he viciado. Me he viciado también. O sea, es que estoy enamorada de Jess. Es que me río tanto. Eso sí, en castellano no me gusta nada. Esta la veo en inglés porque es que las voces de los personajes en castellano no me gustaban nada. Y dije, da igual, la voy a ver en versión original. Me encanta. Es vicio, pero vicio, vicio, vicio. Es que son súper divertidos. Hacen cada cosa. En serio, la historia básicamente es una chica que descubre que su novio le ha sido infiel, entonces pues se va de casa, llevan como seis años viviendo juntos, una cosa así. Y busca un sitio donde vivir, ¿no? En plan, compañeros de piso, piso compartido, lo que sea. Y encuentra un piso donde viven tres chicos que ya pensaba que eran chicas por el anuncio. Y al final, bueno, se acaba yendo a vivir con ellos y la historia es en plan que se van conociendo los cuatro. Bueno, una de líos, tiene una amiga modelo, el otro quiere ligarse a la amiga, hay unos pollos, pero es que es tremendamente divertido. En serio, tiene unas salidas que es que me meo, me meo de la risa. Muy, muy recomendable si hay series ligeritas de ver. Otra de estas que empecé a ver por en plan, bueno, a ver de qué va esto, fue Good Witch. Estoy muriendo porque saqué una otra segunda temporada porque es que me la comí entera en nada. Básicamente la historia es la del pueblo donde vive una mujer que tiene una hija que se llaman Cassie y Grace. Y entonces llegan unos nuevos vecinos que es un doctor que va a abrir una consulta en el pueblo que se llama Sam. Y bueno, es la historia de que ella parece que tenga como un sexo sentido, no hace nada, ni hechizos ni tal, pero le encantan en plan como pociones, pero infusiones, aceites, va como ayudando a todo el mundo. Ay, que me duele el reuma, vale, pues tómate este, no sé qué. Y es como la curandera del pueblo, ¿vale? Todo el mundo le tiene mucha confianza y tal. Entonces al médico le cuesta mucho meterse en el pueblo en plan, oye, que soy médico, ¿sabes? Pero todos van a pedirle ayuda a ella, pero bueno, al final se acaban haciendo súper amigos y como que, mmm, que parece que va a haber algo, pero ella tiene como algo con otro porque es viuda, bueno. Es una serie que no tiene mucho trasfondo de este así en plan fantástico de magia y de tal, pero que es muy cuqui también y mola mucho la relación del pueblo, las cosas que pasan y demás. Ah, esta también así de más ligerita de ver y una cosa de entretenida, pues esta está bien. Otra serie, la que estoy diciada, no, lo siguiente es Cambiadas al nacer. Cambiadas al nacer sí que la estoy viendo en castellano. Es la historia, ¿vale? Tenemos por un lado una familia que son así, pues bastante ricos y tal, ¿vale? Tiene una hija que no se parece mucho al resto de la familia y ella nunca se ha sentido en su sitio. Y luego tenemos otra familia que es una madre soltera con su hija y su abuela, ¿vale? Viven las tres juntas. Y esta niña es sordo. La historia está en que Abe, que es la chica de la hija de la familia Rica, le hacen una prueba de ciencias, aquello de ver cuál es tu grupo sanguíneo. Y le sale, creo, que Abe y entonces cuando lo lleva a casa el padre le dice que eso no puede estar bien porque su grupo sanguíneo y su madre no coinciden para nada, que no podría ser su opción. Y entonces ahí ella empieza a sospechar y habla con su madre y tal y deciden hacer las pruebas de ADN. Y resulta que no, que no es su hija. Y entonces, claro, todos se quedan en plan, ¿pero qué no es adoptar? ¿pero qué ha ocurrido aquí? Y empiezan a investigar y acaban descubriendo que una enfermera se equivocó al ponerla cada una en una cuna y las habían cambiado al nacer. Entonces, claro, las queridas están cada una en una familia pues que no es su familia, digamos. Y con todo esto viene el revuelo de lo que significa conocer esta situación, la otra niña es sorda. Entonces ves toda la historia de cómo es saber que tienes otra familia, intentar conocerla, etc, etc, etc. Pero lo que me gusta también mucho es cómo integran todo el tema de Daphne, que es la chica sorda. Pero es una pasada porque es que los ves discutir y hay muchos planos que se ponen como en el sitio de él, en plan que no oyes absolutamente nada, la gente te está hablando, te hablan súper rápido, no entienden lo que les quieren decir, están como súper desorientados. ¡Uy! Da como mucha angustia cuando lo ves y es como un aspecto de la serie que me encanta porque a mí es una cosa que me gusta ver porque es como que te ayuda a valorar realmente lo que tienes. Realmente es muy heavy lo que influye en el oído y es una serie que eso que... ¡Ay! No sé, que me gusta mucho en ese sentido. Pero está muy bien, es muy entretenida, a mí me gusta mucho, estoy muy viciada, muy viciada. Otras series que he seguido que, como no, no podían faltar son las de Marvel. Tenemos Agents of S.H.I.E.L.D., que es, digamos, la organización esta secreta de protección y demás, que es el agente Coulson, que en verdad no se ha muerto porque en Avengers lo matan, pero en verdad no está muerto, ¿vale? Está bebito y coleando. El Nick Fury como que lo esconde y lleva en secreto pues todo el centro de S.H.I.E.L.D. Con la otra gente, que nunca me acuerdo de su nombre, pero que es la Robin de How I Met Your Mother. Entonces, bueno, pues ahí van buscando a toda la gente que tiene poderes y demás. Entonces esta la estoy viendo también. También estoy viendo Jessica Jones, que la verdad es que no me está gustando mucho, pero ahí estoy. Luego también he empezado a ver Luke Cage porque intento seguir el orden, porque el que sí que empezamos a ver primero fue Daredevil y Daredevil me ha encantado. Estoy súper, súper enamorada de Mark Murdoch, estoy, pero viciadísima. No estamos viendo la segunda temporada porque en principio es Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, y luego la segunda temporada de Daredevil y hay un spin-off que es The Defenders, que es en plan que se juntan todos en plan los Avengers, pero otra mini saga. Marvel me encanta con su universo, ya sabéis que soy una friki fan de Marvel, no me podía perder ni una de estas. Y ahora tres series que son un poquito diferentes, básicamente porque dos son animes y uno es un drama, que es un manga, o sea, un cómic japonés llevado a la ficción en plan con personas. Me encanta, ¿no? O sea, los japoneses, a mí la cultura japonesa es algo que me enamora. Y cuando ves a los japoneses actuar es súper, hiper, mega divertido porque es que muchas veces en verdad es así y te das cuenta de muchas cosas de la cultura cuando los ves, que la mitad de cosas que se dicen lo hacen con a onomatopeyas, gestos y comportamientos. Entonces, el drama que estoy siguiendo, que de hecho ya me lo he comido, estoy rezando para que hagan segunda temporada porque es de Netflix, es Good Morning Call, que también hay en manga. No me voy a leer el manga hasta que no acabe de ver la serie porque son diferentes en muchas cosas y estoy enamorada de los personajes del drama, eso no ha pasado. Entonces la historia es una chica y un chico que van al instituto, como siempre, que uno es huérfano de padres y sus padres han ido al pueblo a cuidar del, yo qué sé, creo que es la finca del abuelo que está mal de la espalda, no puede trabajar, pues van los padres a ayudar, pero ya no querían mudarse y entonces pues se ha buscado como un piso, se ha alquilado un piso y él también ha alquilado el piso. ¿Qué pasa? Que han alquilado el mismo piso. Vamos, que los han timado, ¿no? El de la agencia inmobiliaria intentaba cobrar a los dos alquileres a la vez, pero claro, se encuentran ahí en plan, ¿ahora qué? Y van a buscar a los de la agencia inmobiliaria que han cerrado y la dueña del piso pues les propone que convivan y pues que paguen la renta a medias. ¿Qué pasa? Que en Japón está muy muy mal visto que dos adolescentes vivan juntos, ¿vale? De hecho de las parejas y tal son muy muy tradicionales, muy cerrados en este sentido, así que claro, tienen un problema porque si en el instituto se enteran pues los pueden expulsar y que te expulsen del instituto ahí también es algo muy heavy porque la educación es algo, o sea, es uno de los valores más importantes que tienen. Bueno, pues el pollo que salía, es que son súper divertidos porque es que estoy viéndolo yo en casa y me mío, o sea, es que una de carcajadas que he suelto, soy muy muy fan, en serio, muy fan y tengo muchas ganas de que saquen otro. Hay un montón de series coreanas también, que también estoy a punto de empezar alguna para ver, pero sinceramente me encantan las japonesas porque además yo quiero aprender japonés, es un idioma que tengo muy a medias de que tiempo atrás empecé y nunca he acabado. Entonces con las series y tal quiero volver a ponerme en serio y entonces me lo pongo en versión original y sus títulos en inglés y ya muchas palabras, muchas expresiones y tal, pues se me van quedando y estoy encantadísima, me lo paso genial, en serio, muy divertido. Luego hay varios animes que he seguido en plan, tengo Fairy Tail, bueno, de los que ya seguía o me he leído los mangas, pues tengo algunos guardados por si algún día tengo algún rato tonto, pues me veo un capítulo porque suelen durar 20 minutos. También tengo Kenshin, no sé, tengo varias. Lo único que nuevas que no conocía me he viciado a dos. La primera es Kuromukuro, que es una serie de Netflix, es una pasada, o sea, estoy viciadísima. Kuromukuro es una serie que trata sobre invasiones alienígenas que son en plan unos super megapods, en plan robots transformer enormes que vienen del espacio y atacan a la Tierra porque necesitan trozos de algo que hayan esparcido por la Tierra. Entonces, en Japón tienen un equipo de respuesta que son, porque ellos tienen un robot de estos espaciales que encontraron cuando estaban haciendo una excavación y lo tienen guardado para estudiarlo y han intentado recrear robots a partir de eso y tienen dos de estos robots grandes para intentar combatir a los que vienen de fuera, ¿vale? Y el que estaba en plan congelado dormido, ¿sí? Entonces, la hija de la directora de todo este centro científico va un día allí por casualidad para llevarle el teléfono a su madre, que es un desastre, ¿vale? Nunca está en casa y ella se llama Yukina y se pierde un poco por el laboratorio y acaba despertando un cubo que venía con el robot enorme, me estoy explicando fatal, lo sé, pero es que además hace tiempo que no la veo, pero bueno, más o menos. Bueno, y dentro del cubo este hay un japonés, hay un samurái de hace 400 años que ha estado dormido dentro del cubo ese, ¿vale? Bueno, y ella se ve que se parece mucho a una princesa a la que él había servido entonces pues intenta dar, oh, princesa, vamos a salvarla. Bueno, y a partir de ahí, Kenosuke, que es el chivo que sale del cubo, se alía con los japoneses para combatir a los robots que vienen del exterior y bueno. Y bueno, pues todo este rollo, pues ahí estamos, ¿vale? Hay muchos personajes implicados que también son muy divertidos, tienen salidas que son también súper cachondas, es muy divertida y además me pareció un de estos muy... Me recuerdo mucho a Transformers, la verdad, con todo lo de los robots y demás. Pero bueno, tienen cosas que molan mucho y que me vicio un montón y ya me la he visto entera, o sea, estoy esperando que saquen otra vez otra temporada porque creo que hay más y espero que la hagan porque mucha gente la está pidiendo porque ha sido un vicio, en serio, es muy chula la serie. El otro anime que estoy viendo se llama Sword Art Online, que también es un anime de Netflix, diría, que trata una historia que es muy parecida a unos cómics que se llaman HAD, donde son juegos online pero de inmersión total, que tú te pones un casco y tú entero te vas al videojuego. Entonces tú interactúas todo entero, es como si estuvieras dentro del juego. Entonces lo que pasa es que lanzan el juego, ¿vale? Y la historia trata sobre Kirito, que es el protagonista, ¿vale? Y él entra, él fue un beta tester, o sea, que ya había probado el juego antes del lanzamiento y bueno, están allí, están jugando, no sé qué. Y cuando encuentra a un chico, bueno, dice, bueno, me voy a ir, ¿no? Me voy a desconectar. No tiene un botón para desconectarse. Entonces no pueden salir del juego. Lo reúne el Headmaster, en plan, el que ha hecho el juego, y les dice que no se puede escapar, que la única manera de salir del juego es pasárselo y que quien intente sacarse el casco o quien muera en el juego, morirá realmente, porque los cascos llevan unos microchips que hacen como, creo que son ondas microondas que pueden freirte el cerebro, ¿no? Entonces, claro, la gente que ve que sus hijos no sé si quitan los cascos y tal, pues intentan sacárselos y, bueno, pues los matan, ¿vale? Y cosas así. Entonces si te mueres en el juego jugando, la niña es de verdad. Y es como... Yo estaría, bueno, medio muerta. Bueno, entonces pues hay historia de Kirito que cómo va avanzando en el juego, va conociendo gente y demás, y es un vicio. Esta ya me ha acabado la primera parte, que es Sword Art Online, y ahora estoy viendo Sword Art Online 2, que es como la continuación, pero pasa ahora en otro juego y demás. Es otra historia, ¿no? Muy recomendables las dos. Estoy viciadísima. En serio, muy viciada. Los animes me encantan, ¿vale? Decid lo que queráis, son dibujos, ¿qué? Me da completamente igual. Los mangas y los animes son otra de mis obsesiones, así que me encantan. Pues estas son todas las series que estéis siguiendo. Si creéis que ya sabéis de alguna que me puede gustar, por favor, recomendadmela abajo en un comentario, o decidme qué os parecen los vídeos, o si tenéis alguna idea, o lo que queráis, como siempre. Lo podéis dejar abajo, que los leo todos. Y nada, que espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.